¿Tú odias el nuevo Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial? ¡Desayunemos con eso! Al parecer, a la gente le gusta mucho el reveal trailer del nuevo Call of Duty, uno ambientado en la Segunda Guerra Mundial y alejado del mundo futuro. Y de hecho, la reacción, bueno, son notables, la propia Television lo ha dicho, ha desaparecido todo el odio hacia sus trailers. El Infinity Warfare tenía un ratio de un comentario positivo, o una reacción positiva, mejor dicho. por cada 7 negativas, mientras que en este caso han sido 10 positivas por cada una negativa. Además, ha sido el vídeo del trailer de Call of Duty que más rápidamente ha llegado a los 10 millones de visionados y que las reservas están más o menos enfocadas, o sea, más o menos corresponden con todo este movimiento positivo. Ahora, de lo que se dice, lo que se hace, va a un trecho, porque habrá que ver qué tal le va este noviembre, creo que sale este nuevo Call of Duty, pero el Infinity Warfare fue el juego más vendido en Estados Unidos el año pasado y la propia Activision lo consideró un gran éxito por muchas críticas que se hicieran. Y yo personalmente, vale que no me lo he comprado por falta de tiempo y de dinero, pero el trailer de Infinity Warfare me encanta, me emociona, es chulísimo y el de este nuevo, el de la Segunda Guerra Mundial, es aburrido. De hecho, la primera mitad del trailer me parece la primera fase del Medal of Honor. Bueno, es tal cual, pero eso es lo de menos, que me guste a mí o no me guste, creo que no es importante, o al menos, bueno, yo os lo comento, en mi opinión hay poco más. Es más bien la manía que tenemos, ¿no?, los fans, ¿no?, de quejarnos, ¿no?, de, oh, esto está muy mal y se van a estrellar, oh, esto está muy bien y debería triunfar. Y, al final, nuestras opiniones como fans, como frikis, no importan una mierda. Lo que importa es lo que pagamos. Y eso es lo único que, al final, sobre todo en las grandes producciones, es lo importante. Es decir, si Infinity Warfare está muy vendido, pues dudo que sea la última vez que veamos un Call of Duty en el futuro. Por ejemplo, si este vuelo, este Segunda Guerra Mundial funciona muy bien, pues también supongo que volveremos a ver muchos juegos de estos importantes en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera como hecho Battlefield. Que no se cumplen las cifras de ventas que esperaban, bueno, pues seguramente se replanteará en la estrategia. Pero, al final, lo que siempre defiendo, ¿no?, que es nuestra cartera quien define si un juego sale delante o no. No es nuestra opinión en un foro de Internet o en un canal de YouTube. Eso es lo de menos. Al final, si no te compras el juego, ha sido un fracaso y punto, por bueno que sea. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Luego, también podríamos discutir toda esta estrategia, ¿no?, de venta en físico, venta en digital, venta cuando está en de oferta, venta, etcétera, etcétera. Que, bueno, que podría dar muchísimo que hablar. Pero, ¿por qué somos tan quejicas? Es algo que creo que todos caemos en eso, todos. Yo soy el primero que voy a reconocer que más de una vez me he puesto a quejarme por Internet y procuro hacerlo. Pero lo hago y hay gente que se absoluta y completamente vocal en todo. No hay manera de hacerles callar y saber perfectamente lo que les gusta y lo que les disgusta. Pero, ¿no vale para nada? Bueno, supongo. Si son críticas reales, en el sentido de yo que sé que si hay algo especialmente sexista o si hay algo que no debería ser de cierta manera, pues yo entiendo que pueda funcionar, ¿no? En el sentido de que esta comunidad se ha quedado olvidada o relegada o esto se ha hecho mal. Pero quejarnos porque sea en la segunda guerra mundial o porque sea en el futuro, me parece que es más bien ponerse la medallita en Internet que otra cosa. O sea, de hecho, se ha confirmado que este nuevo Call of Duty tendrá mujeres soldados para el multijugador. Y la gente dice que no, que no, que no, que tiene que ser realista. Pero si el juego tiene... O sea, yo no voy a decir que el juego tenga zombies. Es que si te meten un tiro en el brazo, no sigues adelante. Probablemente caigas en un shock de dolor. Punto. Es decir, no me vengáis diciendo, es que no pueden poner mujeres porque no es realista y luego recibir tres tiros. Es decir, no. Es decir, recibo un tiro y me cura. No, no va así. No, 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 no funciona así la realidad. No, no. ¿Ves? Esas son quejas que me molestan, de verdad. Lo otro es una chorrada. No sé cómo lo veis vosotros. Comentádmelo, comentádmelo aquí. Te esperáis con ganas este nuevo Call of Duty porque es que yo sinceramente no. Pero no por eso voy a pensar mal de quien le guste o le deje de gustar.